¡Hola! Somos del Mariachi Juvenil, primera clase. Queremos agradecerte por confiar y creer en nuestro trabajo. Ahora te invitamos a que revivas este maravilloso momento. Recuerda nuestros paquetes. Show Premium con 15 artistas en escena, incluyendo 5 violinistas. Show tradicional mexicano con 8 parejas de baile. Te sentirás como en México. También serenata tradicional, 6 músicos, 10 canciones, incluyendo shows de coreografías. O nuestro nuevo show, Fiesta Mexicana, donde vivirás un espectáculo de baile, fuegos artificiales, sombreros mexicanos para ti y las mejores coreografías. Sin perder lo tradicional del Mariachi. Si te gusta la música popular, pregunta por nuestro grupo Primera Clase. Y recuerda, todos nuestros paquetes incluye el recordatorio del Mariachi y video digital en formato Pulache. Hola, mi nombre es Sergio Alejandro y hoy, 3 de enero, estamos celebrando el cumpleaños de Elsa y de Felipe. Es de nata, de parte de tu mamá y hermana. Disculpa la Mariachi, Juvenil, Primera Clase. ¡Gracias! 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 Papi verde tuyo, papi verde tuyo, papi verde para Elsa y Felipe también, que los cumpla feliz, que lo vuelva a cumplir, que los siga cumpliendo hasta el año cien mil. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, de que estás cumpliendo años, que Dios te regalen de todos. Que Dios te bendiga y que cumplan muchos años, de que estás cumpliendo años, que Dios te regalen de todos. Señor. Y una bulla para los cumpleaños. Vamos a tonar una canción, aquí lo tenemos. Vamos a festejar con emoción, tu cumpleaños. Vamos a decirle con amor, que sigan cumpliendo muchas más, que la Virgen los tiene que cuidar, que de mi parte toda la vida les faltará. Sí señor. Cómo no. Que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Que los cumplan feliz muy feliz, deseamos todos en esta reunión. Nos amistad y llegamos aquí, compartir esta gran bendición, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de mamá, bendición de papá. Mil felicitaciones. Que cumplan muchos más. Que la Virgen te cuide, que te cuide bastante, porque yo de mi parte también te cuidaré. Mil felicitaciones. Mil felicitaciones. Que cumplan muchos más. Chau. El aplauso. Bueno, no sé si quieren regalarle unas palabritas a los cumpleaños. Feliz cumpleaños, muchísimos, muchísimos más. Lo mismo a Felipe, que cumplan muchos años más. Que Dios los bendiga, los acompañe y los proteja de todo mal y peligro. Vamos con unas canciones Esto que dice Hermoso cariño Aparte de la mamá Le pase por favor Abraz Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado A ser destinado Uno más para mí Precioso regalo Precioso regalo Del cielo ha llegado Y que me he colmado De dicha y amor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nueva juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Sí señor Hermoso cariño Hermoso cariño Ya estoy como un niño Con nueva juguete Contento y feliz No puedo evitarlo Y quiero gritarlo Hermoso cariño Hermoso cariño Hermoso cariño Que Dios ha mandado No más para mí Sí señor Sí señor Bueno ahora vamos con una canción Ahorita para los dos Para Felipe Y para ti con mucho cariño Y esto que dice Amigo del alma Tú eres mi hermano Del alma Realmente el amigo En todo camino Y con nada Estás siempre conmigo Aunque eres un hombre Aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad Su respeto y cariño Recuerdo que juntos Pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes Que fuera los vientos Es tu corazón Una casa de puertas abiertas Tú eres realmente más cierto En horas y ciertas Y hasta en mi cascamos No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo No preciso ni decir Todo esto que te digo Pero bueno así sentir Que eres tú mi gran amigo La, 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 la La, 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 la La, 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 la So, ay La, 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 la La, 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 la La, 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 la... Es un aplauso fuerte para Felipe Vete con su familia y te lo quiero estar conmigo Sí, señor ¡A la próxima! Bueno, seguimos de canciones, vamos con eso para Felipe Solo que dice, el rey ¡Un aplauso! Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar, dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste, y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigue siendo el rey. Una piedra en el camino, enseñar mi destino, era rodar y llorar. También me dijo un arriero, que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar las palmas. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero, y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigue siendo el rey. ¡Soy es una cosa! Tengo algo que decirte y no sé cómo empezar a explicar, lo que te quiero contar. ¡Soy es una cosa! No encuentro las palabras ni ver su ritmo cruzar, quizá con una rosa te lo puedo decir. Sabes, no sé, 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 no sé. Y desde cuando llegaste de repente, mi corazón empieza a pasar. ¡Esto es de repente, mi corazón empieza a margar, ese naranja pasa queissance gireta, Y le cuento a ese estrés lo bonito que sentí, lo bonito que sentí cuando te conocí. Sabes, sabes una cosa, que yo te quiero, que si te muero, si estás lejos, sabes una cosa, sabes una cosa. Bueno, ¿qué dicen si los vamos a sacar a bailar? Vamos con eso bien alegrito, para que se echen una bailadita. ¿Quién va a sacar a bailar a eso? ¿Quién va a sacar a bailar a Felipe? ¡Vamos con más palmas! Y celebremos, señores, con gusto, este día de placer tan dichoso, que en su día se encuentren gustosos y tranquilos su fiel corazón. Vive, vive, feliz en el mundo, sin que nadie perturbe tu mente. Y pondremos un laurel en tu frente, con el oro y las peniles de el barras palmitas. ¡Va, va, va, va! ¡La coreografía! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Solo me dio un recuerdo quedado, de la infancia feliz que pasó. ¡¿Qué pasó?! ¡¿Qué pasó?! ¡Selebremos este día tan dichoso! ¡Sí, señor! ¡Su familia, María, abajo en el cifre! ¡Sí, sí, señor! ¡Me dijo! ¡No nos puede olvidar hacer este video! ¡Ah! 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 Amigo voy a darte un buen consejo Si quieres disfrutar de sus placeres Consigue una pistola si es que quieres O cómprate una dama si prefieres Y vuelve de asesino de mujeres ¡Como dice! Más caras con una sobredosis de ternura Asfixia las con besos y dulzuras Contagiarán de todas sus locuras ¡Como! ¡Como! Con flores, con canciones, no les falles Que no hay una mujer en este mundo Que pueda resistirse a los detalles ¡Y la buquita para los cumpleaños de la bulla! Despierta las colonas serenadas Sin ser un especial de oro en flores No importa si es la peor de las signatas Que tú no eres un santo sin errores Amigo voy a darte un buen consejo Ya llegó primera clase Venimos a celebrar Con familiares Hola amigos ¿Cómo están? Hola Y si les está gustando nuestro video Los invitamos para que se suscriban A nuestro canal Y que también nos sigan En todas las redes sociales En Facebook O en Instagram Como mariachijuvenil Primera clase Para que vean nuestras fotos Nuestros videos Así que no se te olvide a ti Y a toda tu familia Para que nos sigan En todas las redes sociales Facebook, Youtube Instagram como mariachijuvenil Primera clase Recuerden que vamos a estar sorteando serenatas Vamos a tener grandes promociones Para todos ustedes Así que muy pendientes De todas nuestras redes sociales Un abrazo Y que Dios los bendiga Que resuene las trompetas Este show va a comenzar ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Gracias! Consigue una pistola Si es que quieres O cómprate una raga Si prefieres ¡Si prefieres! Y vuelve Te asesino de mujeres ¿Oíste? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!! al mirar tus libros, al mirar tus libros, yo me digo ay, chabellano chabellano el chita el chita se dio la oportunidad ay, doña Elsa ya sabe que no me quiere esa mirada que me rechazó hoy dicen ay, mi Elsa, mi Elsa, mi Elsa es el nombre que yo llevo bueno el chita, buena atención te vas a aprender los siguientes pasos porque vas a bailar con esos muchachos si señor, las palmitas cha, 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 cha un dulce la chita un, dos, tres prepárense que baile el perro que lo baile de lado que lo baile es bajado que lo baile es pujao, pujao, pujao... el perro que lo baile es bajado que lo baile es bajado que lo baile es pujao, 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 pujao y el apaporezo a Elsa y las tres señoritas la van a acompañar a bailar saben que se bailan por aquí, sí, lo acompañan a bailar y cada uno va a escoger un mariachi al que quiera y ya saben el momento que ellos pensan que iba a llegar de la cadera más lejos esta aventura perdiste la cultura las palmas cha, 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 cha uno, dos, uno, dos, tres, va siempre en Yolo fiesta esta noche va a ver de ganar mi cena que voy a hacer cerrocho, cerrocho, cerrocho esta noche dice cerrocho, cerrocho cerrocho porque soy el que la clava clava, 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 clava y ya saben su carpintero ¡ persona! su carpinte el aplauso Van a pasar al frente de su mariachi por favor Ahí es, mirando de frente Todos mirando a su mariachi Con la manita en la cintura En la tuya, en la tuya Y moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Derecha, izquierda Derecha, izquierda Derecha, izquierda Sí, sí, sí Y los que quieren a él Sean Felipe Unabulla Paso 2 Que no hay de perro Que no hay de helado Que no hay le bajado Que no hay le buba, 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 buba Que no hay le bajado Que no hay le buba, 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 buba Y en mis días y mis noches Y me duerme y me despierta Y en mis sueños te contemplo Y te digo Y en mis días y en mis noches Y me duermo y me despierto Y en mis sueños tengo temblor Y te digo Y decimos todos ¿Cómo decimos? A una sola voz Ay Es y tal ¡Fuertes aplausos! ¡Muchas gracias! ¡Aplausos, sí, señores! Vamos con los obsequios para Elsa y para Felipe Para Felipe Para Elsa Gracias, Rubén Y esta es la neverita Un aplauso muy bonito para ellos Bueno, su mariachi juvenil Primera clase No se puede despedir sin la ñapita ¿Qué canción les gustaría escuchar a todos? ¡Ándale! 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 Bueno, y ese grito mexicano ¡Cómo dice! Que dirán los de tu casa cuando me miren tomando pensarán Que es por tu causa que hoy me vi, bomborrachando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que ve con mala suerte o es que ve que está lloviznando y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Cada vez que vengo a verte siempre me voy resbalando O es que tengo mala suerte o es que me está lloviznando y ándale Como son lindas estas borracheras y ándale Pero si vieras como son lindas estas borracheras y ándale Bueno, vamos a regalarle la última poesía a Felipe, ¿no? ¿Qué le gustaría escuchar a Felipe? Bueno, una ñapita De Vicente, Alejandro, Rocío Durcalana, Gabriel Juan Gabriel, Javier Solís El gran Javier Solís Antonio Aguilar José Alfredo ¿De quién? Me cansé de rogar Mi viejo Mi querido viejo Mi querido viejo ¿Qué dice Felipe? La vida del monte La diferencia El aventurero ¿Cuál? Viejo ¿Viejo? La de mi querido viejo Esa es la de me cansé de rogar Mi querido viejo Cualquiera ¿Le gusta toda la música? ¿Ella? ¿Dejase el ruido? Pero el aplauso que se escuche Gracias Gracias Me cansé De rogarle Me cansé De decirle Que yo sin ella De pena muero Ya no quiso escucharme Si sus labios se abrieron Fue pa' decirme Ya no te quiero Yo sentí Que mi vida Se perdía en un abismo Profundo y negro Como mi suerte Quise hallar el olvido Al estilo Jalisco Pero aquellos mariachis Y aquel tequila Me hicieron llorar El aplauso ¡Aplausos! ¡Aplausos! Cansé de rogarle El llanto a mis ojos Alcé mi copa Y brindé por ella No podía despreciarme Era el último brindis De un bohemio Por una reina Los mariachis callaron De mi mano sin fuerza Halló mi copa Sin darme cuenta Ella quiso quedarse Cuando vio mi tristeza Pero ya estaba escrito Que aquella noche Perdiera Su amor El aplauso Muchísimas gracias Hasta la despedimos Deseándoles muchas bendiciones Que sigan pasando un lindo día Y hasta una próxima oportunidad Síganos ahí en las redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase Un aplauso No olvides seguirnos En todas nuestras redes sociales Como Mariachi Juvenil Primera clase En Facebook En Youtube Y en Instagram Venimos a cantar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar Queremos verte contenta Vamos todos a bailar Mariachi Primera clase Te invita a disfrutar